Horóscopo de libro para hoy, lunes, 3 de junio de 2024. Nada se te escapará, ni el menor detalle. Tu capacidad de observación será tu mejor aliado para adelantarte a los demás en momentos delicados. En casa una enfermedad os ronda a todos. Te espera una recompensa que llegará muy pronto, aunque antes tendrás que estar listo para ganártela. En el trabajo surgirán conflictos que no te afectan directamente, pero que te salpican. Un sentimiento de soledad está empezando a ser un problema para ti, aunque en los últimos tiempos te ha venido muy bien. Ahora tu espíritu necesita compartir y sentirse parte de algo. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.